Música Música Mi niños estuvo pensada desde que inició la feria, o sea, desde hace 32 años que inició este proyecto, siempre estuvo claro que había que atender al público infantil en la formación lectora. Música Tenemos un espacio de contenido, que son los talleres que diseñamos dentro de Film Niños para el público infantil. También tenemos el área del foro de espectáculos, que es un foro que tiene capacidad de 700 personas, y donde se programan 80 funciones de 23 compañías nacionales e internacionales durante toda la feria. Música También tenemos un área de editoriales y librerías que pueden recorrer el público para también poder adquirir algún libro. También tenemos encuentro con autores, pero digamos que es un formato distinto, no es la presentación convencional a la que estamos acostumbrados, sino más bien aquí lo que se les pide a los autores es que vengan a tener un intercambio creativo con los niños. Música Atendemos a niños entre 3 y 12 años. Están divididos por rango de edad, por diferencias motoras y de contenido. Tenemos talleres de 3 a 6 años, de 7 a 9 y de 10 a 12. Música 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 Música